Yo, chico, KSR El día de mi muerte tal vez ya sea hoy La hora de partir quizá ya llegó Tal vez si me muera de viejo cabrón La vida es locota en nada más un voltión Por eso yo pido una pinche enfiestada La cara que cargo está bien de macrada Vengo por la vida buscando esa lana Por si me fuman deja rica mama La muerte es repentina y no sé cuándo venga por mi vida Quitarme la energía que hace años ya estoy muerto en vida Estamos disfrutándonos la vida Los ochenta que me quedan los consumiré en bebida No confundas mi nobleza yo no te temo marica No me ataques por la espalda que el escorpión así pica Puma Que la vida es corta y dicen que no más hay una Toma Licor es necesario donde las penas se ahogan Ama Y abraza a los tuyos para que no te arrepientas Ve por tu sueño loco siente que lo intentas Un día más es un día menos cada día que te despiertas El día de mi muerte tal vez ya sea hoy La hora de partir quizá ya llego Tal vez si me muera de viejo cabrón La vida es locota en nada más un voltión Por eso yo pido una pinche enfiestada La cara que cargo está bien de macrada Vengo por la vida buscando esa lana Por si me fuman deja rica mama Es por eso que estoy desesperado por mi gente Si el dinero si la muerte pues voy a ponerle frente Yo vine a hablar del barrio el rap real es rap coherente Si mataste alguna mosca chitormijo no seas verde No somos de presumiré que presumo está caliente Para que más mierda pa'l barrio si ya está bien caliente Yo rezo por la clica y pido al Dios no se haga fuerte Y hago música del alma con mensajes pa' mi gente La vida se trata de dolor Te vuelves más viejo y es peor Agarrar el ritmo y el sabor Bailando en la tormenta es lo mejor La vida se trata de dolor Te vuelves más viejo y es peor Agarrar el ritmo y el sabor Bailando en la tormenta es lo mejor El día de mi muerte tal vez ya sea hoy La hora de partir quizá ya llego Tal vez si me muera de viejo cabrón La vida lo cota es nada más un voltión Por eso yo pido una pinche enfiestada La cara que cargo está bien de macrada Vengo por la vida buscando esa lana Por si me fuman deja rica mama El día de mi muerte tal vez ya sea hoy